Buenos días, soy su profesor Walter. Este es un repaso de las normas DIN para primer año de bachillerato. Las normas DIN quiere decir Deutschland International Normative. Deutschland es decir alemán en el idioma propio alemán, la I es internacional y esta N es la norma. Si ustedes ven el dibujo técnico que es DIN 16 quiere decir que las palabras y los números están inclinados, inclinados. La F no es vertical sino inclinado igual a la I, la R y la E. Todas estas palabras son inclinadas pero el DIN 16 para no estar siempre mezclando la forma de normativa la vamos a excluir en el bachillerato tanto en primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Nosotros vamos a utilizar mientras ustedes estén en bachillerato DIN 17 y el DIN 17 son las normas internacionales alemanas pero que se escriben en forma vertical tal cual como lo están viendo aquí que es vertical, vertical y vertical. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a utilizar DIN 17. Solamente el DIN 16 cuando en una oportunidad yo se lo mande como una tarea. Veamos entonces ciertas claves que ustedes tienen que considerar. Los niños estoy recibiendo trabajos donde la M no aparece como en la lista que yo les presenté en una hoja. La parte de abajo no llega de la M no llega al nivel de las demás correcciones de la M. Ejemplo, si ustedes escriben la M inclinada a los lados y la hacen así. Aparentemente para ustedes una M pero debe ser vertical. Entonces esta no sirve. Entonces se le va a tachar como mala. Esta que está aquí no llega hasta el inicio de la aleta. Entonces esta está mala. La F, la F dice que el palito que está en el medio de la F es más pequeña que la anterior. Si ustedes las hacen del mismo tamaño, la normativa no es la correcta. Y como estos son planos que ustedes van posiblemente en un futuro a dibujar y van a enviar a otros países, usted tiene que mantener la misma escritura que utilizan en otro país. No sirve que utilicen su caligrafía con su letra cursiva. Fíjense la A. La A en este caso, la correcta es en forma de vértice. Si ustedes la escriben en la forma redondeada, no es correcto. Entonces esa letra escrita le va quitando, una a uno le va quitando puntos a su trabajo. La Z en el listado que se le presentó del índice y siete no tiene el palito en el medio. Tienen que acostumbrarse en dibujo técnico, no colocar la Z. El ocho. El ocho es un muñequito de nieve. Es más gordito en la parte inferior que en la superior. Si ustedes la escriben en esta forma o en esta forma, no es correcto. Así no lo entienden en otros países y en otras latitudes. El cuatro correcto es este que está aquí, como ustedes están viendo, y hay un apéndice que sobresale pequeño. Si lo escriben en esta forma, se les toma como letra o número mal utilizado y no es un DIN 17. Y recuerden, durante cuatro años ustedes van a usar DIN 17. Están en bachillerato con el profesor Walter. La R. La R. Esta es la forma correcta. Una de las paticas de la R sale de la parte de la P alejada de la otra. Si usted escribe la R en esta forma y salen de este vértice, esa letra la tienen mala. La J. La J correctamente no lleva el palito superior. Si ustedes la tienen en esta forma, esa J no es la correcta. Por lo tanto, ustedes no están ejerciendo la norma. La K. La K tiene que ser así como la están viendo y como está indicado en el listado que se le entregó. El que escriba una K en esta forma, porque así está acostumbrado, ya ustedes tienen que cambiar la forma de escribir en dibujo técnico. En la demás materia es su costumbre y no hay ningún problema. La letra que más le quita punto es la E. ¿Por qué la E? Porque es la que más se utiliza. Y la E, el palito que tiene la E en el medio, es más pequeña que las dos anteriores. Y las dos anteriores tienen que ser aproximadamente del mismo tamaño. Los dos extremos del mismo tamaño, aproximadamente. Pero el palito del medio tiene que ser más pequeño. Esta es una forma incorrecta y entonces le va quitando puntos. Vean, recuerden siempre, solo mayúsculas. Las letras pueden ser minúsculas o mayúsculas, pero para no enredarlos, durante cuatro años vamos a escribir todas en mayúsculas y ustedes se van a acostumbrar. Fíjense, el 7, el que lo escribe en esta forma, ya tiene otro punto negativo en su escritura. ¿Por qué? Porque la normativa dice que el 7 tiene que ser en esta forma. En este momento lo voy a dibujar, porque estos son números dibujados, son números rotulados. No se puede hacer como uno quiere hacerlo. Entonces, el 7, más adelante, ustedes van a poder conocer que el 7 lleva una horizontal arriba. Voy a cambiar de marcador. Lleva una horizontal en la parte superior y le hace una ligera curva y eso es todo. Si ustedes cometen el error de trazarle el 7, un palito, estamos con errores. El 2, el 2 tienen que hacerlo como está en la normativa, en esta forma. Si a alguien se le ocurre hacer el 2 como está acostumbrado, muy bonito, pero está cometiendo un error. Entonces, esto es un repaso que ustedes tienen que realizar. Pero aquellos niños que me enviaron la portada y consideran que posiblemente me hayan cometido error, no pasa nada. Ustedes tendrán la oportunidad porque tienen el físico de lo que me mandaron y ver en qué me equivoqué. Yo tengo a lo mejor esa, a lo mejor no, ciertamente lo tengo, pero con ciertos errores. Y ustedes quieren corregir eso, me van a hacer una plana. Por ejemplo, si escribieron el 7 así, en el trabajo que me enviaron, ustedes llegan y me mandan 10 7 corregidos en esta forma. Hacen una plana. 7 veces, 10 veces me hacen el 7. Si escribieron el 2 así, ponen fe de errata, fe, bien escrito, y errata es con dos R y las R bien escritos. Traten siempre del mismo tamaño las letras. Errata, colocan fe de errata, ya van a tener su nombre y entonces yo eso se la considero como si me lo hubieran enviado en forma correcta. Fe de errata y escriben 7, 7, 7, 10 veces. Si hicieron mal el 4, entonces ahora lo escriben bien. 4 con el apéndice, 4, 10 veces. Los errores que ustedes consideran, que me lo enviaron y lo comparan con el trabajo que ustedes tienen en físico y eso se la coloca como buena, como si no hubiera pasado nada. Ustedes están en el aprendizaje del DIN 17. Gracias por su atención.